en esta entrega de opiniones conversaremos acerca de las elecciones municipales a celebrarse el próximo dieciocho de febrero conversaremos con Mario Núñez Vardez director nacional de elecciones de la junta central electoral agradezco que visites nuestro canal que te suscribas que le des like a nuestro contenido de cada semana disfruta de esta entrega ya está con nosotros Mario Núñez Vardez quien es el director nacional de elecciones de la junta central electoral bienvenido Mario de verdad que siempre es un privilegio recibirte y más ahora verdad que estamos ya en la antesala del proceso electoral correspondiente a las elecciones municipales buenas noches bienvenido a opiniones muchas gracias en términos institucionales primero agradecer este espacio porque es un una plataforma para nuestra institución comunicarse con un importante segmento de la población y hablar del estatus de las de cómo va el proceso de la organización de las elecciones y en el orden personal pues muy complacido gracias siempre a la orden y agradecerte a ti también las tantas manifestaciones de aprecio y cariño y sobre todo de respeto mutuo que existen así es eso es mutuo en la presentación me faltó decir mi amigo y compañero de labores verdad Mario Núñez Mario vamos a hablar de cómo van las cosas en torno a la jornada electoral y lo primero es cómo van las cosas en torno a la organización y al montaje de estas próximas elecciones que estamos a menos de un mes ya para concurrir a las elecciones municipales muy bien la organización electoral tiene varios frentes que atender en el orden de lo legal en el orden de lo administrativo de la administración electoral propiamente y en lo que tiene que ver con los aspectos técnicos respecto de lo legal debemos decir que ya nos acercamos a unos plazos fatales que están vinculados por ejemplo con la designación del personal que habrá de trabajar en los colegios electorales esta es una tarea que está a cargo de las juntas electorales en cada municipio del país y en el distrito nacional estamos hablando que debemos designar por encima de las 84 mil personas en todo el país puesto que nosotros vamos a abrir se van a abrir para las elecciones 16 mil 851 colegios electorales en 4 mil 295 recintos esto es una ardua labor pero es una competencia exclusiva de las juntas electorales esto es un trabajo que viene ya afianzándose con el proceso de capacitación tú sabes que tuvimos una convocatoria abierta el pasado año donde la ciudadanía acudió en masas cuántas personas concurrieron más de 250 mil personas manifestaron su interés de participar en los colegios en los talleres de capacitación de estas no todas fueron a los talleres no todas participaron pero si habían llenado ya su su formulario sin embargo aquellos que pasaron a una segunda etapa son aquellos que obtuvieron más de 70 puntos de calificación están por el orden de las 170 mil personas o sea que contamos están seguras esas 84 mil personas que se necesitan para cubrir las diferentes tareas en las próximas elecciones si eso es respecto del personal de los colegios electorales porque por el otro lado tenemos unas 8 mil personas que servirán como técnicos sonales y técnicos de recintos para la instalación de los equipos que van a utilizarse en la digitalización de los resultados en el escaneo y la transmisión de los mismos por otro lado nosotros vamos a tener la participación de más de 50 mil efectivos de las fuerzas armadas y de la policía nacional que se van a constituir en el equipo que se llama policía militar electoral este cuerpo especializado tiene una estructura que está dirigida por un mayor general jefe de la policía militar electoral acompañado en su gestión de un subjefe también un general de la policía nacional y entonces ellos tienen ya una estructura orgánica a través de la cual van a brindar la seguridad del proceso electoral por otro lado a nivel de los recintos a nivel de recintos también está la seguridad militar ya en el ámbito nacional sí pero fíjate algo la c la la presencia militar y policial en el proceso electoral está a cargo de la policía militar electoral cuya subordinación está dada hacia la junta central electoral o sea el presidente de la junta y los miembros del pleno se constituyen en los en los garantes del orden público porque así lo manda la ley orgánica del régimen electoral y entonces el cuerpo del orden o sea quien va a estar de servicio para el proceso electoral debe estar dotado de su brazalete de identificación que lo acredita como miembro de la policía militar electoral por otro lado nosotros estamos preparando unas seis mil quinientas personas que van a fungir como facilitadores de recintos van a ser una especie de de receptores de todo lo que vamos a votar a los recintos para informarnos pero además se van a constituir en colaboradores de las personas con discapacidad porque también vamos a tener instaladas en los recintos mesas auxiliares para contribuir con la facilidad del voto a las personas con discapacidad específicamente en aquellos recintos que tienen colegios electorales ubicados en segundos y terceros niveles vamos a hablar un poquito de esa propuesta de lo que es el voto accesible más adelante para irlo haciendo de manera digamos que escalonada y lo puedan entender mejor excelente un segundo eje de nuestra de nuestra línea de acción los trabajos actuales está vinculado con la logística electoral o sea con la organización electoral y en ese orden nosotros estamos preparando nuestros almacenes todo el material que se va a disponer todo el material que se va a utilizar en los colegios lo que comúnmente se conoce como el kit electoral está integrado de los materiales diversos que sirven para el funcionamiento del colegio pero además por las boletas el padrón el acta del colegio el sello del colegio las presillas de seguridad es decir todo el material ya se está organizando porque a partir del primero de febrero pretendemos iniciar las la línea de producción para enviar todo ese material hacia las juntas electorales y concomitantemente con eso estamos trabajando también con el proceso de impresión de las boletas electorales las boletas oficiales es un trabajo que precisamente en el día de hoy está concluyendo hoy domingo está concluyendo una una revisión de todas las plantillas porque ya a partir del próximo martes empiezan a clonarse los equipos que van a estar destinados hacia los colegios electorales las famosas edet entonces que son equipos de digitalización escaneo y transmisión de resultados eso es en el ámbito de la organización electoral en un tercer aspecto precisamente está el técnico que como he mencionado ya a partir de la próxima semana de este de este martes precisamente vamos a iniciar con el clonado de los equipos clonar y personalizar los equipos significa que nuestros insumos tecnológicos son vienen libres de información o sea están desprovisto de información sólo tienen el sistema operativo y entonces nosotros tenemos que cargar la información electoral de cada demarcación y de cada colegio a donde va cada colegio por cierto se va a instalar y vamos a hablar de lo que es la edet para que se pueda entender una edet en cada colegio electoral cierto muy bien cuál será la modalidad de votación que tendremos en este proceso del 18 de febrero vamos a votar de manera manual es decir a partir de las seis de la mañana los miembros del colegio electoral deben presentarse para agotar el proceso de instalación esto es ahí se integran todos se presentan los delegados políticos acreditados ante ese colegio se revise el material electoral de nuevo porque ya el sábado antes de la elección con la entrega debe haberse revisado todo el equipo o sea todos los insumos y se instalan los equipos el día antes entonces a las seis entre seis y siete se desarrolla ese proceso de instalación a partir de las siete de la mañana entonces se abre la votación que se hará de manera manual cada elector o electora tendrá que ubicarse en la fila de su colegio electoral no tiene que entregar su cédula a nadie sino que se va a presentar con ella ante el colegio que le corresponde votar el segundo vocal o la segunda vocal van a organizar a los electores en fila y los les irán permitiendo entrar al colegio en la medida que las condiciones de ese colegio lo permita nosotros podemos recibir la votación simultánea de tres ciudadanos y ciudadanas tres porque tendremos tres podios o casetas en cada colegio electoral y además serán colocadas dos urnas que dependiendo la demarcación serán de alcaldías y regidurías para el municipio o de direcciones y vocalías para los distritos municipales vamos a una pausa distritos y municipios anteriormente las personas votaban en su municipio tenían la posibilidad de votar por el alcalde y todas las autoridades que cambian este contexto que de hecho haces la diferencia ya sabemos que no hay voto de arrastre entonces sería bueno explicar esta parte porque las personas que quizás viven en un municipio entienden que podrán votar por su alcalde de preferencia entonces bueno aclarar esa parte brevemente voy a explicar un contexto jurídico histórico jurídico de la situación con la reforma constitucional del 2010 se aprobó que las elecciones se lleven a cabo el mismo año nosotros hemos evolucionado de un de un de unas elecciones en un día antes era el 16 de mayo luego pasamos a elecciones cada dos años el 16 de mayo de cada dos años y por último tenemos un sistema donde hay elecciones municipales en febrero y presidenciales y congresuales en mayo dentro del mismo año tercer domingo de febrero que contaremos a 18 en esta ocasión y tercer domingo de mayo que contaremos a 19 de mayo que resulta que con el ejercicio del voto y con la importancia que han adquirido los territorios y la administración de los territorios fíjate que antes los distritos municipales eran una dependencia del municipio y de hecho las autoridades de los distritos municipales eran designadas por los por el consejo de regidores que pasó que a partir del 2010 ya eso se separó y con la ley 1519 la anterior ley electoral se establecieron niveles de elección separados de la votación separada entre municipios y distritos porque antes tú votabas en el municipio tú votabas con la misma boleta en el distrito perdón tú votabas con la misma boleta del municipio pero luego ya en el municipio en el 2020 el municipio votó con sus propias boletas y el 2016 también cuál es la modalidad ahora en el 24 que en la ley orgánica del régimen electoral 2023 se estableció que el nivel municipal se iba a descomponer aún mucho más entonces el legislador estableció que está el nivel presidencial para las candidaturas presidenciales y nivel senatorial para la elección de senadores y senadoras nivel de diputaciones para escoger diputados y diputadas y entonces en el nivel municipal también hace una distinción establece ahora será nivel de alcaldías para la elección conjunta de alcaldes o alcaldesas y vicealcaldes o vicealcaldesas nivel de regidurías para la escogencia de regidores y suplentes entonces nivel de direcciones y nivel de vocalías en el nivel de direcciones escogen directores y subdirectores y en el nivel de vocalías los vocales de los distritos municipales entonces ante ese mandato de la ley la junta central electoral tiene que preparar dos boletas para cada territorio dos boletas para el municipio y dos boletas para el distrito municipal es decir en boca chica por ejemplo no es que conozca a nadie de boca chica pueblo que es su pueblo muy bien muy buen ejemplo en boca chica te tiene tú tienes el municipio de boca chica pero tienes el distrito municipal de la caleta entonces a boca chica los electores de boca chica le llegará la boleta de alcaldes y de alcaldes y vicealcaldes y regidores para boca chica entonces a la caleta llegarán las boletas de directores y subdirectores y vocales esa es la distinción entonces la división política establece que tenemos un distrito nacional ciento cincuenta y siete municipios y doscientos treinta y cinco distritos municipales en todos ellos hay elecciones en cuatro niveles y dependiendo del territorio dos y dos mario esto implica que ahora vamos a tener más cantidades de boletas porque si tenemos más niveles hay más boletas cuántas boletas electorales vamos a tener en esta contienda municipal y cuál va a ser más o menos de manera resumida verdad cómo van a estar organizadas estas boletas y de qué forma debe el ciudadano pues votar con esas boletas que ya sabemos que la votación es manual así es bueno nosotros vamos a tener 17.8 millones de boletas electorales municipales en sus diferentes niveles porque esta cantidad implica la elaboración de setecientos noventa y ocho artes diferentes o sea setecientos noventa y ocho tipos y diseños de boletas diseños diferentes o sea para la junta central electoral en esta ocasión las elecciones municipales mira en el tiempo que yo tengo en la junta en términos logísticos qué tiempo tienes por si yo tengo voy a cumplir veintisiete años en la institución y en términos logísticos te pudiera decir que este debe ser el proceso más complejo que se ha administrado en el tiempo que yo conozco en el ámbito municipal en el ámbito municipal porque la atomización del nivel de elección complejiza o sea hace más menudo el tema de la organización electoral y sobre todo de las boletas entonces con las boletas hay que tener un cuidado extremo para evitar primero que no estén los candidatos que deben estar en la boleta segundo que no esté la boleta en la demarcación donde debe estar tercero y eso perdón y eso incluye ese punto 2 tiene un sub punto 2 a 2 b que estas demarcaciones sean del municipio o del distrito y que corresponda precisamente en el caso donde hay circunscripciones que no hay una mezcla de decir de una boleta en una circunscripción u otra entonces es complejo también agregar ahí que cumpla con los acuerdos de alianzas exacta que hayan suscrito a las organizaciones políticas que qué bueno que lo mencionas el tema de las alianzas hace mucho más complejo este proceso municipal porque resulta que el fenómeno de las alianzas que es una prerrogativa que tienen los partidos las agrupaciones y los movimientos también se atomizó y de pasar de un escenario donde la ley 33 18 de partidos agrupaciones y movimientos establecía que las reservas para alianzas debían estar en el orden máximo de un ver de un 20 por ciento pues resulta que la ley 2023 te da un escenario donde tú te puedes aliar en un 100 por ciento entonces ese aspecto también manejar administrar ese tema ha sido de mucha complejidad para las áreas técnicas de la junta que yo creo que tú has podido constatar sobre todo porque tenemos 42 organizaciones políticas que concurren en estos procesos con situaciones e intereses evidentemente diversos mario tenemos que hacer nuestra primera pausa en breve continuamos con esta interesante conversación acerca del proceso electoral elecciones 2024 ya volvemos continuamos conversando con mario núñez director nacional de elecciones acerca de las elecciones municipales de este próximo 18 de febrero hablamos de la complejidad en torno a las alianzas y todo lo que tiene que ver con este proceso y dejamos atrás el tema de vamos que la modalidad de votación es manual pero cuáles otras novedades implica este esta jornada electoral correspondiente al 2024 y háblanos de eso de de las edad cómo están compuestas etcétera bien para terminar de resumir brevemente el proceso de votación cada elector o electora recibirá dos boletas como ya hemos mencionado estas boletas serán recibidas después de ser ubicado en el padrón cada elector presenta su cédula el primer vocal lo buscan en el padrón si está hábil para votar se le informa al presidente y el presidente o la presidenta del colegio entregan dos boletas y un marcador el elector se dirige a la caseta en la boleta de alcaldía votará por el candidato o la candidata de su preferencia y en la boleta de regiduría muy importante el marcado correcto el marcado ideal debe ser por un regidor o regidora y en el distrito municipal por una vocal o por un vocal que pasa si un ciudadano vota por dos por ejemplo si vota una alianza y vota selecciona dos candidatos si vota por dos el voto es válido para el partido pero no es preferencial entonces porque el llamado a votar por un candidato o candidata porque el voto preferencial es el que va a determinar cuál candidato o candidata va a ocupar la posición que gana el partido porque en el nivel municipal como ya veremos se realizan tres escrutinios y vamos a hablar brevemente de eso ahora entonces el elector la electora vota en cada boleta dobla esas boletas con el la firma del presidente o de la presidenta y el sello hacia afuera visible y deposita cada boleta en la urna que corresponde nosotros vamos a tener dos urnas una para alcaldía y otra para regiduría y en el otro caso para direcciones y para vocalías que van a estar debidamente organizadas e identificadas tienen una letra que identifica cada nivel bueno qué va a pasar que una vez se vota se firme en el padrón se entinta el dedo y la persona se retira del colegio y del recinto eso es eso es lo que debemos hacer inmediatamente votemos nos vamos a nuestros hogares para descongestionar los recintos bueno la votación como dije empieza a las siete de la mañana y esta dinámica será hasta las cinco de la tarde cuando termina la votación a las cinco de la tarde la votación la votación las personas que están en fila las personas que están en filas serán identificadas por el presidente o la presidenta del colegio y hasta el último elector se permitirá que voten eso es muy importante lo idea lo correcto es ir a votar temprano o sea miren a la una de la tarde nosotros tenemos un pico y es o a las seis de la mañana ya la gente está aglomerada o a las cuatro treinta de la tarde porque van a cerrar porque van a cerrar yo tengo por experiencia que yo voy a mi colegio a la una de la tarde tradicionalmente y los miembros de la mesa están esperando electores todo fluye muy rápido y es un circuito rápido la votación no debe tardar mucho tiempo es muy rápido y como mencioné ahorita tenemos tres podios o sea para que voten tres ciudadanos de manera simultánea entonces luego del cierre de la votación se inicia el escrutinio que también se realizará de manera manual y esto es el término técnico escrutinio es el conteo de los votos así es contar los votos significa que el el nivel de alcaldía porque es una sola posición y entonces ahí se va a desplegar la boleta el secretario dice en voz alta a quien corresponde el partido el voto perdón a cual partido y él se la pasa al presidente para que el presidente muestre esa boleta se la muestra a todos los presentes y entonces un vocal el primer vocal va anotando en un en una hoja que se llama acta de escrutinio cada voto que se lee en el nivel de alcaldía por un partido lo va anotando al final de ese nivel de alcaldía o de dirección entonces se lee desde el acta de escrutinio se lee el presidente lee el resultado y le dicta al sustituto de secretario que va a manejar la edad el edad que es el edad el edad es un equipo es una un conjunto de equipos tecnológicos que están destinados para digitar los resultados y para imprimirlos por eso se llama digitalización escanear la digitalización porque las siglas de edad son las siguientes equipo de digitalización escaneo y transmisión de resultados digitalización porque no es sólo digitar los valores es también imprimir el resultado porque hacemos énfasis en esto y es la novedad de este proceso electoral porque antes los resultados se llenaban a mano y eso generaba tradicionalmente un descuadre en el orden del 30 por ciento de los colegios electorales es decir por cada 10 colegios 13 descuadraban por diversas causas entonces con esto del edad se contrarresta esa situación entonces ahí el una vez el sustituto de secretario digite todos los resultados imprime esos resultados los revisan lo que dice el acta de escrutinio versus lo que sea impreso y si está todo correcto entonces se procede a afirmar afirmar los resultados y a sellarlos deben firmar obligatoriamente todos los miembros del colegio y firmarán los delegados que deseen hacerlo si un delegado decide no firmar eso no invalida el escrutinio importante es aclarar deben firmar porque la firma del delegado lo que hace es legitimar la integridad del proceso electoral ahora bien si un delegado decide no firmar en el propio libro de acta el colegio electoral el secretario o la secretaria hará la anotación de que ese delegado no quiso firmar pero eso no invalida pero no invalida el resultado resultado entonces luego de la digitalización sea ya firmamos ya sellamos ya imprimimos ya imprimimos firmamos y sellamos entonces se procede a escanear el resultado se escanea entonces la la el impreso tiene un un código qr unos códigos que le dan autenticidad al documento o sea nosotros tenemos el mecanismo de comprobación de que es un documento legítimo entonces se escanea ese resultado e inmediatamente se transmite al servidor central de la junta central electoral que de inmediato los redirecciona a tres lugares primero hacia el computador de la junta hacia el servidor de la junta electoral segundo hacia los partidos políticos los servidores de los partidos políticos y en tercer lugar hacia los servidores de los medios de comunicación que cuenten con la plataforma tecnológica porque esto necesita un ancho de banda y una estructura técnica para poder ser viable bueno después que ya se han transmitido los resultados se coloca una una un ejemplar de esos resultados en la puerta del colegio se le entregan las copias a los delegados presentes y se procede entonces a recoger todo el material aquí una una aclaración entonces eso de llevar a las juntas electorales el proceso con un descuadrezo con esto pretendemos que ya no no exista más así es nosotros pero supongo que hay excepciones porque hay lugares que quizás no tienen las mismas infraestructuras tecnológicas para la transmisión y demás ahí hay una diferenciación el equipo garantiza y el software el programa garantizan la digitalización y el escaneo de los resultados ahora la transmisión depende precisamente de la conectividad que nosotros ya tenemos un levantamiento que nos arroja la información de que en el orden del 97 98% de los recintos hay conectividad hay señal el 2% restante entonces se va a transmitir desde la propia junta electoral lo importante de esto es primero los descuadres porque se eliminan cuál es el gran problema de nuestro proceso electoral ese post electoral porque porque los descuadres que se producen en los colegios electorales regularmente deben ser subsanados por las juntas electorales y resulta que los miembros de las juntas electorales no estuvieron presente donde se produjo el error que es en el colegio es en el colegio porque el procedimiento anteriormente le permitía a los miembros entregar los resultados sin cerciorarse de que estaban correctos ahora el edad le hace cumplir a los miembros del colegio completar el ciclo de transmitir el resultado y ya nosotros vamos a tener una integridad en la información en la data porque vamos a tener no sólo la imagen del resultado sino el resultado en sí mismo porque anteriormente el cómputo se generaba en la junta electoral antes esa imagen del resultado llegaba un computador de la junta y había que digitar los valores en la junta ahora esa digitación se está haciendo en el colegio en cada colegio en cada colegio electoral mario será permitida en esta ocasión la grabación del escrutinio como se ha permitido en otros en otras elecciones si la junta dispuso la grabación del escrutinio a cargo de los propios actores es decir de los delegados de los partidos políticos y aún más ya la junta ha permitido ha aprobado la figura del observador de escrutinio o sea se mantiene el observador de escrutinio que no es más que un representante que tienen las organizaciones políticas que concurren aliada y que no han tenido representación durante el proceso la junta central electoral a través de una resolución les permite a esas organizaciones tener a un representante a un observador que no tiene no tiene injerencia en el proceso pero si tiene la calidad para verificar que se cumpla a cabalidad el mismo entonces la grabación se puede hacer con los celulares propios de las personas con cámaras a participar en esta etapa del proceso pero no es que cualquier ciudadano que votar puede grabar eso iba a decir momento de votar eso iba a decir que los celulares están prohibidos durante la jornada de votación tanto para los miembros de colegio como para los electores también están prohibidas las armas de fuego las armas blancas cualquier objeto que pueda generar una situación de violencia no está permitido importante destacar importante si el proselitismo ha concluido por eso las personas no deben presentarse a los a los recintos que está prohibido antes durante y después ya escuchamos algunas prohibiciones durante el proceso pero antes hay otras prohibiciones también que es importante que las personas que nos ven estén al tanto cuando concluye por ejemplo el proselitismo permitido a los candidatos y candidatas que se prohíbe antes durante y después el proselitismo está prohibido ya al terminar el jueves previo a las elecciones igual el viernes el igual el sábado ya está prohibido el expendio de bebidas alcohólicas entonces y sólo se permite la la comercialización o la o el expendio de bebidas alcohólicas en las instalaciones hoteleras están debidamente acreditadas y como se trata de un tema un tema país que es el turismo entonces sólo dentro de las instalaciones hoteleras se permite esto de las bebidas alcohólicas también dijimos que está prohibida la las manifestaciones políticas está prohibida también a menos que haya una orden motivada de un juez el apresamiento de los candidatos y candidatas es decir la ley con la constitución y la ley consagran la libertad de tránsito entonces nadie puede ser imposibilitado o impedido de transitar libremente durante el proceso electoral salvo que exista la orden un juez que así lo autorice recordar recordar que las autoridades públicas están investidas de ese poder para accionar en el proceso electoral son los miembros de la policía militar electoral debidamente acreditados lo que señala la ley nuestro procedimiento es un procedimiento que ha sido instituido con la policía militar electoral es que los efectivos o sea los miembros de las fuerzas armadas y de la policía nacional que no están prestando servicios en el proceso electoral deben mantenerse como se dice comúnmente en sus cuarteles acuartelados o sea esas personas no deben estar ejerciendo ninguna función pública a menos que se trate de una situación que sea convocada por la policía militar electoral entonces esos aspectos son debidamente controlados en la ley son están taxativamente señalados en la ley y son los que debemos cumplir vamos ahora a invitarte y a invitar a nuestra audiencia a ver este audiovisual que nos ha compartido la junta central electoral para que puedan ver de manera gráfica todas estas explicaciones que nos comparte el director nacional de elecciones adelante el domingo 18 de febrero en la república dominicana se celebran las elecciones municipales en el municipio las alcaldías y regidurías y en el distrito municipal dirección y vocalías y recuerda que sólo puedes votar en el colegio electoral que te corresponde desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde para esto debes llevar tu cédula de identidad y electoral presentarla para verificar la presencia en el padrón y luego te entregarán dos boletas electorales firmadas y selladas una para que elijas la alcaldía y otra la regiduría de tu preferencia si es para un distrito municipal será una boleta para la dirección y otra para la vocalía cuando llegues al podio de votación marcarás con una equis raya o cruz sobre la imagen de tus candidaturas de elección en el caso de la alcaldía marcas el partido de tu preferencia si es regiduría marca sobre la fotografía de un candidato o candidata para ejercer el voto preferencial después dobla las boletas y depósitalas en las urnas correspondientes al concluir firmas el padrón e intinta en tu dedo recibes de vuelta a tu cédula y sales del recinto electoral es fácil y sencillo vota por ti y la democracia junta central electoral garantía de identidad y democracia gracias por continuar en opiniones recuerden nuestras redes sociales arroba lenis opiniones arroba lenis garcía g nuestro canal de youtube lenis opiniones mario hablemos de esto del voto accesible cuáles son las modalidades cuál es el objetivo de esta propuesta de voto accesible que se estará implementando en esta jornada municipal y una condición particular para el voto penitenciario en las elecciones presidenciales muy bien la junta central electoral ha querido mantener aquellos programas especiales que empezamos en el dos mil 16 ahora con un carácter mucho más amplio y procurando una centralización de las tareas a través de una mesa de inclusión y de género de equidad de género que está a cargo de nuestra magistrada patricia lorenzo se persigue a través de estos proyectos facilitar de diferentes vías el acceso al voto a las personas con discapacidad por eso le hemos llamado internamente proyectos inclusivos proyectos de votación inclusiva porque lo que procuran es garantizarle a las personas que puedan ejercer el sufragio en la mejor de las condiciones y para ellos nosotros vamos a tener en aquellos recintos donde hay colegios electorales ubicados en segundos y terceros niveles vamos a tener una mesa auxiliar de votación estamos hablando de alrededor de 400 recintos y tantos que van a estar incorporando una mesa auxiliar de votación por otro lado vamos a tener las plantillas auxiliares para personas con discapacidad que es esto esto es una especie de molde una plantilla un molde donde se introducirá la boleta de ese elector con discapacidad visual o físico motor o sea físico motora o sea una persona que tiene problemas de estabilidad o sea por decirlo para que todos entendamos una persona que pueda padecer de parkinson y quiere ejercer el voto no tendrá dificultad porque esta plantilla le permite que su trazo no se pase de un recuadro a otro para para evitar así entonces que este voto sea declarado para que no se anule ese voto exactamente esta plantilla garantiza que el recuadro que el voto la marca no salga del recuadro por otro lado vamos a tener esto incluyendo lo las preferencias que tienen los votantes con discapacidad o los adultos mayores para votar con preferencia o sea nuestros segundos vocales están instruidos para que estas personas sean inmediatamente atendidas cuando se presenten a un colegio electoral también tenemos la vamos a tener por primera vez la asistencia en en intérpretes en lenguaje de señas para aquellas personas que necesiten este tipo de asistencia a los sordomudos tendremos que al facilitador se le va a dotar de un celular inteligente para que pueda esta persona con discapacidad auditiva o capacidad de la discapacidad en el habla pueda ser asistido por un personal de la junta central electoral por vía remota porque esta posibilidad no existe en todos los recintos electorales en ese caso se va a aplicar a nivel nacional o son pilotos son proyectos pilotos exactamente porque como decía no tenemos una base de datos tan amplia que nos permita llevar esta disponibilidad hacia todos los recintos entonces como piloto se empieza a ejercitar ahora también tenemos una figura importante que es el voto en casa o sea aquellas personas que tienen un alto nivel de discapacidad físico motora y que no se pueden trasladar hacia un recinto de votación entonces la junta central electoral le llevará la boleta a su casa como ya se ha ejercitado esta figura estamos estaremos integrando comisiones que se trasladarán a cada hogar que haya sido aprobada esta figura para eso hay que llenar algún formulario donde las personas pueden acceder a este formulario si si en caso de que sea necesario en nuestra página web en nuestra plataforma digital nosotros tenemos el formulario de para precisamente permitir el registro de las personas que por por su condición verdad de discapacidad no se pueden trasladar o sea no es que una persona que tiene 35 años de edad 45 años de edad que está en plena facultades físicas que no tiene ninguna discapacidad vaya a llenar el formulario para que le lleven una boleta no 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 operará así sino que usted debe llenar su formulario virtual eso va a caer un repositorio pero nosotros tenemos los medios internamente para confirmar la identidad de esa persona entonces esta es otra de las esta modalidad se va a implementar en las municipales o en las elecciones presidenciales y congresuales mira atendiendo al poco tiempo que ya hay entre entre esta fecha y las elecciones municipales hemos ponderado que esta ejecución se lleve a cabo para las elecciones de mayo para las elecciones presidenciales y una figura muy importante también que estamos de nuevo rescatando es el voto penitenciario de hecho en los medios salió recientemente una ampliación a 23 provincias así es tenemos nosotros vamos a llevar el voto a aquellas personas que están privadas de libertad en condición preventiva es decir no pesa sobre ellos una sentencia definitiva que le suspenda sus derechos civiles y políticos entonces como es una persona habilitada legalmente para votar la junta central electoral le va a llevar la boleta a los recintos penitenciarios y digo la boleta porque esto sólo se ejercerá en el nivel presidencial usted me dirá y por qué sólo el presidencial porque esa es una candidatura nacional usted sabe hay hay internos en nuestro recinto penitenciario que no están precisamente ingresados en un plantel de su residencia sino que puede estar en un recinto fuera de su residencia entonces fuera del alcance de lo que dice su cédula entonces como en cualquier lado se puede votar por las mismas candidaturas en el nivel presidencial entonces se ha determinado que sólo sea que sólo aplique para ese nivel bueno es una medida inclusiva también en ese caso la magistrada dolores y eso iba a decir estamos hablando gran trabajo eso iba a decir la magistrada dolores ha tenido a su cargo el despacho de la magistrada dolores ha tenido a su cargo la coordinación del voto penitenciario de los trabajos que se ha dividido en dos ejes el primero el de la identificación de los votantes y no sólo de los votantes sino de los internos en los recintos penitenciarios estos frutos de un acuerdo con la procuraduría general de la república donde nosotros en una primera etapa vamos a identificar a los internos con un fin civil un fin ciudadano pero también con un fin electoral porque se trata de la identidad de esa persona pero también de su posibilidad de votar y una y una segunda fase que será la electoral que es justamente donde nos encontramos ahora más de cuatro mil cédulas han sido procesadas dentro de estos recintos penitenciarios quiere decir que la expectativa de votación se duplica porque en el pasado dos mil dieciséis se registraron mil ochocientas personas y votaron alrededor de mil trescientas cincuenta y seis en este en este nuevo ejercicio estamos hablando de que más de cuatro mil personas pudiesen estar ejerciendo el derecho al voto y debo señalar que el pasado jueves se produjo una reunión en la junta central electoral entre los delegados de los partidos políticos y una comisión de expertos electorales que vienen de otros países hermanos que vienen a través de capel que es el centro de asesoría y promoción electoral latinoamericana que es a su vez una dependencia del instituto interamericano de derechos humanos y una importante delegación de expertos vuelvo y repito ha coordinado trabajos con la contraparte de la magistrada dolores y su equipo en términos de fortalecer esta figura del voto penitenciario y las demás del voto inclusivo que ya hemos mencionado decir que se han realizado incluso seminarios con respecto al al abordaje de estos temas hay una armonía muy muy hay una relación muy entrelazada y armónica entre las autoridades penitenciarias encabezada por la procuraduría general de la república y por la junta central electoral a través del despacho de la magistrada y entonces lo que esperamos es cerrar el padrón penitenciario en los próximos días esperemos que sea el 28 de febrero hemos puesto fecha de corte para llevarlo un poquito próximo a las elecciones y por qué porque ustedes saben que como se se manejan los plazos legales y el tiempo se acorta nosotros tenemos que imprimir esos padrones que de hecho mario es bueno aclarar que ya el padrón general esto es un padrón especial ya el padrón general cerró sea una persona que quiera ahora por ejemplo si es rociera también y cerró ayer la el proceso de cedulación cerró ayer con fines electorales exactamente o sea que una persona que a partir de mañana lunes vaya a solicitar un servicio de expedición de cédula que pasará en este caso y qué documento recibe a partir de este caso ya no se entrega cédula no se entrega cédula con fines electorales sino que se entrega una certificación para que la persona pueda presentar ese documento ante cualquier actividad de su vida civil su vida cotidiana porque ya la emisión de cédulas con fines electorales se suspende sólo abordamos lo relativo a los a los duplicados para aquellas personas que lo puedan extraviado entonces se solicita un duplicado importante señalar que hoy precisamente vence el plazo para los empadronamientos en el exterior qué quiere decir esto que las personas que quieren votar en mayo en el exterior tienen hasta tenían hasta el día de hoy para empadronarse 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 es ir con su cédula al centro a una de nuestras oficinas de servicios en el exterior y decir yo deseo votar aquí en el exterior qué bueno que pones el tema del empadronamiento porque también se genera mucha duda y he visto muchas personas que preguntan si una persona empadronada ya en una en un país en otro país puede votar aquí en las elecciones municipales sí claro que sí porque mira que resulta el empadronamiento el padrón del exterior es una lista especial es una lista como dirían ustedes los abogados una lista una lista ad hoc vamos a decir porque porque ella surge del padrón original para constituirse en un padrón especial de los empadronados en el exterior que para el caso nuestro tiene una vigencia en el tiempo y ahí debo corregir entonces porque ella deja de ser un poco ad hoc para convertirse en permanente entonces que resulta todos los electores estamos inscritos en un mismo padrón y es el que se utiliza en las elecciones de febrero este padrón de febrero cuenta con ocho millones ciento cinco mil ciento cincuenta y un por ciento somos mujeres así es gracias a ustedes no le gusta hablar de ese tema pero es siempre bueno destacar que somos mayoría yo lo destaco porque decidimos yo lo destaco porque mi vida precisamente está llena de mujeres a mi alrededor mi madre mi hermana mis hijos o sea que pareja todo el mundo la prometida la prometida es sea en mi caso el género el género femenino en mi casa mi papá y yo somos minoría bien entonces todos somos electores en febrero entonces en mayo votan en el exterior aquellos que se empadronado que salen de este padrón de febrero o sea ahora los ocho millones vamos a votar aquí en las elecciones de febrero aquí porque nosotros no tenemos representantes municipales en el exterior entonces en mayo si salen del padrón de aquí los que se empadronaron allá y entonces aquí se inhabilitan para mayo y esto es muy importante y aquí voy a aprovechar este espacio para decir que de hecho la pandemia evidenció esta problemática que resulta el que vota aquí en febrero y se empadrona para votar en mayo en el exterior automáticamente se inhabilita de aquí en mayo o sea se inhabilita del padrón de aquí para votar en el padrón del exterior entonces que resulta que a veces una persona vota aquí en febrero y se va para el exterior pero resulta que tiene que venir en mayo y entiende que va a votar aquí también en mayo no porque ya usted se empadronó en el exterior y déjame decirte eso genera muchas situaciones en la pandemia si en procesos anteriores y sobre todo la pandemia fue la explosión de ese tema del conocimiento del tema porque muchas personas votaron aquí en marzo en las municipales y cuando quisieron salir del país se produjo un decreto que declaró el cierre y las fronteras en el exterior también estaban cerradas entonces la gente no pudo salir y qué pasó con las elecciones de julio que cuando la gente se presentaba a votar le decían no es que usted está inhabilitado porque vota en el exterior pero cómo voy a votar en el exterior si la la pandemia no me permite salir del país no pero usted está inhabilitado entonces no pudieron votar esto es muy importante y que la gente lo tenga claro si usted se empadronó para votar en el exterior en mayo no podrá votar aquí tendrá que hacerlo allá y un dato estadístico muy importante es decir que el padrón del exterior se constituye en la cuarta demarcación electoral en importancia pasó de ser la quinta ahora ser la cuarta porque más de 860 mil personas decidieron empadronarse para votar en el exterior que resulta que eso al exterior a las tres circunscripciones del exterior la constituye en la cuarta en importancia implicará esto también un mayor laborantismo político porque las organizaciones ya tendrán en el exterior un nicho muy importante estamos hablando provincia de santo domingo distrito nacional provincia santiago y el exterior esas son para mayo las cuatro demarcaciones más fuertes en términos electorales luego viene san cristóbal la vega duarte y así por el estilo pero el exterior tiene una connotación para este proceso muy particular y ya nosotros creemos consideramos técnicamente en la junta internamente que para las elecciones del 28 definitivamente el exterior posiblemente ya desplace a la tercera a la tercera y cuidado si a la segunda porque en la medida que los dominicanos y las dominicanas en el exterior se interesan en participar en los procesos electorales entonces en esa misma medida crece el empadronamiento y crece el padrón del exterior muy bien Mario el tiempo en estos medios verdad es traicionero como siempre digo una reflexión o un mensaje final para las personas que nos ven y que están pues disfrutando de esta conversación contigo como no el proceso electoral el proceso electoral es una actividad es un mandato constitucional que está señalado para la ciudadanía si ustedes se fijan el primer derecho de ciudadanía el primero es elegir y ser elegible el primero entonces las elecciones son el proceso para los ciudadanos y las ciudadanas nosotros desde la junta central electoral estamos trabajando en la organización de un proceso que brinde las garantías a los ciudadanos de que van a ejercer el voto libremente de manera secreta de manera garantizada la idoneidad del proceso de manera transparente y de manera segura como incluso ha dicho nuestro presidente entonces la participación electoral es lo que nosotros queremos con un alto nivel de civismo que la gente acuda a votar de manera organizada que vote temprano o que vote en la hora que desee votar pero que se marche del recinto una vez lo haga y que podamos todos celebrar al final de la jornada un proceso que sea de la satisfacción del país que todas aquellas personas que vienen desde el exterior y que nos están mirando puedan reconocer en el dominicano que tiene un alto nivel de civismo porque eso hay que hay que destacarlo pero que sobre todo somos organizados en el proceso electoral así es muchísimas gracias Mario por la receptividad recordar el horario de votación de 7 7 de la mañana a 5 de la tarde a ustedes muchísimas gracias gracias Mario por la receptividad y extensiva verdad las gracias el agradecimiento a nuestro presidente Román Jaques por la oportunidad a ustedes gracias por acompañarnos cada domingo recuerden que aquí la opinión es de todos hasta la próxima y los no 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 amén no